Chito Verde, Manuel, ¿quién me decía que salía, Carlito? Petrullio, Carmelo, Petrullio. Carmelo, Petrullio, Petrullio, Carmelo, no lo conozco a este muchacho, me parece que... Es conocido, señor. Es, voy a tener la oportunidad de Petrullio entonces de verlo. Basto Oriental, lo está chupando en las piernas del basto, señor, lo montonó al basto para sambullirlo a los fierros, para sorprenderlo, y lo sorprendió. Lo sorprendió al obedo, señor, cuenta que iba con un hombre arriba, bien sentadito, le abre las hachas con lujo, pero pegadito, en el recaudo, señor, se las lleva y se las trae. Y con el ponchito arriba, abre el canto cuando suena la campana, y cae en los brazos de los empadrinadores. Pero, querido, vamos a brindar el aplauso, sí, señor. ¿Cómo no? A la primera monta del bastón. Tres números por cien, vamos, Olivia Palenque, número dos, Fabio Antunes. Vamos, Fabio Antunes, que los Antunes son de acaballo, ¿por qué no? Mirá cómo salió con la cabeza, cómo es lo que sigue este pido. Ay, se le va a caer, se le quedó el chavo, se le quedó el chavo, no lo puede levantar. No tuvo tiempo, venía bien sentado el muchacho, trabajándolo, pero muy delicado en la boca el overo, se le cayó y quedó despatarrado en el campo del geneteado. No importa mi compañero, yo le miraba el coraje, salió re loco el overo, pero le aguantó el gauchaje. Yo pienso que así se agranda, compañero del festival, categoría espectáculo de este gran basto oriental. Ya salió el túnel, vamos con el Mende ahora. Sí, lo que va a sortear el dos. Salió Mendeche, mirá, overo, bárbaro, qué colgada. Mendeche, le llevó unas patas junto a la rienda. Arriba, gurisito, se le quedó el palo, se le apagó que la teba, qué lástima. Salió el paragrande, señores, y se le quedó el potro, pero un hombre que pueden darse cuenta que es bien de a caballo cuando cae abrazado del apadrinador. Hombre que cae abrazado como gaucho montador y el brazo como tenaza tiene el apadrinador. Porque conoce de esto y no lo suelta por nada. Compañero, así es la vida, hay pérdidas y ganadas. Hoy llegaron las riendas, ahora las mide, está estribado, está todo pronto. Echa el mano al punto sin lugar a dudas, se lo va a pedir y se lo van a dar. Hay orden de suelta para Cristiani, sigue pidiendo la rienda. Hay unos compañeros tratando de ayudarle y vamos a ver por qué ahí, ahí puede haber una nota, una nota realmente maravillosa. Vamos Cristiani, echó el mano al punto. Ahí se lo van a soltar, se tiene orden de suelta. Todo preparado por el fin. Ahí echó las dos manos, la rienda el hombre ahora. Y va a salir, va a salir Cristiani nomás. Va a salir Cristiani nomás. Amaga, amaga que se las va a prender. El potro estoy seguro que es bueno. Le sigue quedando desplante. Se plantó nomás. Se aguanta Cristiani y va lindo el trabajo. Unos saltos largos y se va. Tiempo, 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 tiempo. Echamos los apadrinadores. Y allá se quedan con el jinete. Cada lado trabajando ahora en cambiado ritmo de trabajo. Y ahí están los sabiungos, los que saben, los que conocen y los que pueden hacer esta tarea. Ahí están ellos. Y ahí está Juan. Vamos a ver. Fuerza para que salga. Ahí puede estar la vuelta llenor. Y se lo soltaron nomás. Y se las prendió. Y ahí salió un baguante relleno de llaco. Se aguanta el hombre. Y el chirpeño medio carreador y lo bajó. Lo bajó a Juan Pico. No pudo andar con el tiempo reglamentario. Pero cumplió con su tiempo. Y la bajó en un campo de la fiesta. Y estamos con Juan Beino. Entonces el hombre ahí está preparando todo. Tiene que salir del palo número tres. Esperamos la orden del campeonato de campo para que suene la cabeza. Y no. Ahí se las prendió. No quiere, no quiere, no quiere. Buscó el campo el otro. El tralón. ¡Eba! Está ahora el animal. Saca el poncho de la cintura. Se va, se va. Tiene campana, tiene campana. Y se va a la río feo. Se va a la río feo. Suerte, paisano, suerte. La va a bordar seguramente a la rosilla. Ahí se las prendió. Se las prendió, se las prendió. Le dio un poquito de rienda. No quiere mucho el animal, señores. El ponchito viene arriba. Él lleva a la espuela. Y arrancándole el esforzón. ¡Tiempo! Para Ariel, compañero. Para Ariel voy a cantar. Que se jugaba en el trillo. Y a Chaypunta jineteaba. Compañera Cetor Rosillo. Buena historia. Y andaremos el fin de semana. Ya en campana. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Bueno, Avilion Túnez, sí, señor. Se va a la campaña de jineteada. Suerte, paisano, suerte. Ella caballó la viña. Ella caballó la viña. Arranca, corcoviada. Ahí está, señores. Abre los pingos, no me la prende mucho. Un ponchito como una llamarada. Se quiere caer y es vendero. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Y el aplauso! Donde suena la campana, se anuncia que había ganado y Antunes que soportaba ese tirito cambiar. Vamos con Marcelo Jordán, que está preparando todo. Ya tiene orden de suelta, Carlito. Y usted le va a contar al público qué es lo que va a pasar en esta montada. Sí, señor, y sale, sale Marcelito, sale. Sale Marcelito con un poncho blanco. En su mano derecha salió el Marcelo Jordán. Salió. Arriba, señores. Ahí buscando los piernas. Luchando, echándole el poncho. Y arriba. De astucia y de gran vaquía, un sentimiento lenanco. Se nota la jerarquía montando de poncho blanco. Hola, señores. Este muchacho de la cerrellada, familia de Arca, una familia grande. Todos ellos, gente de las tradiciones orientales, gente de los bastos, gente de coraje. Y aquí tenemos al más chiquito de ellos. Salió, salió. Ahora sí, se le tocó el vallo. Mirá vos, qué bárbaro, che. Le quiso sacar la mirada. Y lo hizo mirar para adelante. Pero bueno, y por allí caen los brazos de los apadrinadores. Con coraje y con vaquía, se juega en basto oriental. Y en este conocedor, el de apellido leal. No ha aparecido, pero sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, puede aparecer todavía. Y puede ser esta, Olivia. Bueno, Ramoncito Pinto, tantos años que andá buscando seguramente. Lo que son estas cosas y que las conoces muy de cerca por allí. No quiso mucho la zaina, pero ahora sí se enojó. Se manoteó la comedera, pero Ramoncito Pinto se lleva el poncho arriba como una bandera. Cuando suena la campana y cae en los brazos de los apadrinadores. Cuando ruede a plena luz, cuando ruede a plena luz y me pialen los tobillos. He de enrollar los ovillos que tuve en mi juventud. Cuando un vagual de la cruz me haga besar la clinera. O cuando ya puertas fuera rando, piales que esté. Como un maula lloraré recostado en la tranquera. Cuando el patrón en enero, hay un vacuno habichao. O algún vacuno empastao. ¡Va! Ay, salió Costa Viejo, te salió manoteando la comedera. Se la llevan a falta justito la rienda. Mirá vos, qué lindo trabajo. Eche, bien sentadito. Y me dice, con ganada de carne al caballo. Ay, se le cayó el apadrinador. Pero no pasó nada, no pasó nada. Es un buen trabajo que están brindando los giletes. Y los muchachos son apadrinadores que se juegan el todo por el todo. En todas las rayas, cuando ellos van a montar, sentíamos que nos encontramos por casualidad en la calle. Ayer, en el día de ayer. Sin conocerme, nada más llevamos por estrellas, hermano. Oíste, son las cosas lindas que tiene la vida. Y ahí está, ahí está el hombre de la casa. Ahí está Sacía. Después, por supuesto, un muchachos es adiós, Sacía. Va a jugárselo de todo por el todo. Pero miren cómo los chavos lo van tocando con los viernes. De Chile arriba, señores. Es un buen trabajo, un trabajo realmente maravilloso. Muy limpia la monta de jinetes, Sacía. El hombre de la casa cumplido por su tiempo, señores. Para el hijo de este pago que regala su vaquía, este payador le canta para Jacinton Sacía. Se va, que se va, tiene campana, tiene campana. Esa silla también se va y le prendió los hierros nomás. Un vallo que picó para adelante. Otro de los grandes jinetes, lindo de trabajo. Espectacular la jinetes, muy linda. Qué lástima, pero ahí está. Tiene tiempo, tiempo de jinetes, tiempo de jinetes. Y ahí cumplió con su tiempo. El jinete es Sacía. Sacía expuso el coraje. La nota quedó plasmada y se va muriendo la tarde. Revive la jineteada. Yo pienso, mi compañero, mientras pulso este madero, le abrazo y le digo gracias al pago de bichadero. ¿Quién es el hombre de la vuelta del olor del caballo? Ah, sí, gurí. ¿Eh? ¿Gurí? Trabajo de gurí, por lo menos. ¿De mujer o gurí? Uno de los grandes jinetes de aquella época. Claro, un historial. Un historial. Y un sartú. Otro de los gurís en la edad, Carlito. Otro de los gurís en la edad nuestra, ¿viste? Raúl y un sartú. Muy bueno. Un sartú. Felicitaciones, hermano. Y le dedica la mano para todo el público y la familia, dice Manuel, ¿usted? Guadalajara, lo que te envío, señores. Ahí va a recogerle, tocó andar en el caballo más difícil de andarle. Y ahí va el galopetendido. Carlos, disfrúte este bien de ese vuelta de honor. Esto es patria. Esto es coraje. Esto, señores, es nuestra República Oriental del Uruguay. Mire qué linda se ve la bandera de la patria. En manos de un girante, ¡felicitaciones, paisanos! Y Fritio Livio, usted también. Washington se hacía, jovencito, este gurípero que viene surcando hondo lo que tiene que ver con la destreza oriental. Y ustedes lo pueden ver. Seguramente, muy prontito, lo vamos a seguir viendo en los diferentes ruedos que se vienen entonces para promover lo que es nuestra banda oriental, especialmente Rivera, que sigue dando fruto. Número 3 y se llama... Diego Castro. Diego Castro, ese hombre que se va en donde viene. Y ahí está caballado, un hombre. De balón, le prendió los fierros, le quedó, pero ahora sí se plamitó. ¡Ay, que se desencontraron! Bueno, no se pudieron, no se entendieron. Muchachos, que son los protagonistas de la jirenteada, dejan todo lo suyo en el lomo de los potros. ¡No vamos, señores! ¡No vamos con el Mojarra Pereira! ¡Vamos, Mojarrita! ¡Vamos! Con un ponchito ganancero en su mano derecha. Para salir al campo de jirenteada la última. En el recado oriental, suena la campana, suena la campana y después viene una final de seis jinetes en la categoría de crina. Vamos a ver qué pasa, todo pronto, todo pronto se va el Mojarra, se va el Mojarra Pereira, se va el Mojarra Pereira. Y el que cerraba la rueda, el jinete que es Mojarra, yo pienso, mi compañero, y lo digo sin recelo, vienen seis pa' la final, ya me lo decía en pelo.